Para que esas conciencias y esos corazones sean tocados, seguimos demandando. Y esto queda demandando. Está apareciendo y aparece la gracia. Con ala España en tu gloria inmortal, el trabajo es... ¡Estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Libertad! 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 ¡Tranquil! ¡Libertad! ¡Exigen justicia! ¡No eran delincuentes! ¡Libertad es un derecho! ¡Deprimir es un delito! ¡Último grito! ¡Libertad!